Amigos, desde la arena Guadalajara me encuentro con Pinky y Legión desde Ciudad de México para Guadalajara Una gran contienda, pero el último, el colmillo también cuenta, ¿no? Así es, efectivamente, creo que los chinugos venimos a marcar territorio Creo que sea rudo, sea técnico, el chiste es ganarles, les ganamos Entonces, creo que estos jalisquillos no pueden perder y no saben perder Una gran contienda, ¿no? En esta noche de Guadalajara No voy a negar que son buenos luchadores, pero les falta, les falta Son luchadores que vienen desde abajo, nosotros ya tenemos una carrera hecha y derecha Ellos apenas van para arriba, nosotros ya estamos en la punta O sea, a ellos les falta, les falta y les faltó lo que a nosotros, colmillo Llegando una nueva arena, ¿no? La arena GDL, ¿cómo se sienten en estar aquí presentes? La verdad me siento muy contento, es mi segunda vez que besito la GDL, la verdad es una arena muy bonita La gente que nos odia para mí es un aplauso, es un beso Entonces, creo que estamos haciendo bien nuestro trabajo Entonces, cuando quieran y donde quieran, contra los jalisquillos o contra quien nos pongan Venimos a marcar territorio ¿Cómo te sientes en estar aquí en la arena GDL? Mira, a la gente, les venimos a enseñar a la gente lucha libre de la de veras Lucha resia, directa, dura La gente no sabe de lucha La arena de aquí, la gente de aquí no sabe de lucha Le aplauden a unos pinches ídolos de papel Míranos, míranos Somos luchadores hechos y derechos Para que vaya, lo dijeron Pinky y Legión De Ciudad de México, para Guadalajara Para las cámaras de CL Conce Un saludo amigos De Pinky y Legión